Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a este espacio Discusiones en Ideología, que es organizado por la Asociación Colombiana de Ideólogos y la Universidad de Antioquia. El día de hoy, déjenme les comparto la pantalla. Muy bien, el día de hoy vamos a tener dos conferencistas. El profesor, ¿están viendo la pantalla? Sí. El profesor Flavio Lima, que nos acompaña desde la Universidad Estadual de Campiña, Brasil, y es el curador del Museo de Zoología. Y la doctora Luceneita Ochoa, que nos acompaña también en representación del Instituto Alexander von Humboldt de Colombia y es curadora de la colección de tejidos. Entonces, vamos a tener estas dos conferencias cada una de 20 minutos. Va a empezar el profesor Flavio, luego la doctora Luceneita, y posteriormente tendremos un espacio de 20 minutos para las preguntas que ustedes, los participantes, tengan. Entonces, son todos bienvenidos. Voy a dejar de compartir mi pantalla para darle la palabra al profesor Flavio. Bienvenido, profesor. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, tiene la palabra. Gracias, Tatiana. Más de una vez, es una gran satisfacción. Recibió mucha satisfacción la invitación para presentar esta charla sobre la colección de mi campo y más de una vez en los simposios de UDEA. Entonces, muy grato a la profesora Luz Jimena Segura y a usted también por la invitación. Entonces, compartí la pantalla. Ahí la estamos viendo, profesor. Muy bien. Sí. Sí, solo, déjame hacer solo una cosa acá. Bien, sí ve, ¿no? Sí ve, ¿no? Profesor, la vemos, pero no en modo de presentación. Bueno. Vamos, 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 y vamos, 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 y 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 un poco aquí y 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 ahora sí ok perfecto desculpe ah ah bien estoy aquí para hablar de la colección ideológica del museo de diversidad biológica de unicamp este museo le cambió de nombre bien recentemente era el museo de zoologia universidad de campinas estadual de campinas en campinas en el estado de san paulo brasil pero como voy a decir durante la charla hay un ahora un cambio porque la colección era una colección zoológica y ahora está siendo inaugurado un museo que tiene también colecciones botánicas entonces va a cambiar ahora para un museo de diversidad biológica sino general porque es claro difícil de decir decir diversidad de general porque hay tantos grupos que no son taxonómicos en entre los seres vivos pero por lo menos la mayoría de los de los grupos de de animales y plantas plantas superiores ah mas bien la colección de de unicamp es una colección de medio tamaño entonces para poner en perspectiva sobre la el tamaño relativo de la colección de campinas de la universidad de campinas frente a las otras colecciones brasileñas de peces la mayor colección colección de brasil es la colección de museo de zoología de la universidad de san paulo que tiene como 125 mil lotes catalogados de peces que es una colección realmente muy grande la segunda es lo instituto de pesquisa nacional de pesquisa de amazonía de loimpa en manaos que tiene como 60 mil lotes seguido de la colección del museo de la puc de rio grande duxul que tiene como 54 mil lotes actualmente muy cerca muy próximo está el museo nacional de rio de janeiro 52 mil lotes creo que muchos de ustedes saben que hubo un incendio desastroso que destruyó mucho de las colecciones del museo nacional desafortunadamente en 2018 pero la colección de peces como las demás colecciones de vertebrados afortunadamente no fueron afectadas aún existen la quarta la quinta colección con la mayor colección es es el museo el museo para ese milio guilde de Belén para Brasil que tiene 39 mil lotes después tenemos algunas colecciones con menos de 30 mil lotes con 30 mil lotes o poco menos que es la colección de unesp de botucatu que tiene como 30 mil la colección de la universidad federal de rio grande sur de porto alegre de 27 mil lotes tenemos una colección muy interesante y recente pero ya muy grande de amazonía de oeste de amazonía que es la colección de la universidad federal de rondónia en porto vero que tiene como 27 mil lotes actualmente después tenemos una colección grande de unesp de san jose de rio preto el estado de san paulo 23 mil lotes entonces y la colección de el pelle de Maringá en el estado de Paraná sur de Brasil que tiene casi 23 mil lotes también entonces la colección de campinas sería como la décima primera mayor pero en verdad está teniendo un número muy similar a otras dos colecciones que actualmente tenemos 17 mil 300 lotes catalogados pero la colección de universidad federal de Tocantins en porto nacional en Brasil central tiene más o menos la misma cantidad y también la colección de Ribeirón Preto de la Universidad Laboratorio de Ictilogia de la Universidad de São Paulo en Ribeirón Preto tiene un número muy cerca tiene 16 mil en Brasil probablemente un poco más ahora y después tenemos más 3 colecciones que tiene como entre 12 y 14 mil lotes y todas las demás colecciones Ictilogicas brasileñas tienen menos que 10 mil lotes entonces tenemos que 12 13 16 colecciones en Brasil Ictilogicas que tienen más que 10 mil lotes entonces es claro como Brasil es un país muy grande entonces tenemos una gran cantidad de colecciones y muchas colecciones que se pueden decir que ya son bien expresivas más una cosa interesante sobre la colección de Campinas es que es un museo efectivamente es un museo porque la mayoría de las colecciones que tenemos no están asociadas a museos el Museo de São Paulo el Museo Nacional de Rio de Janeiro el Museo Gilde y la colección de IMPA son excepciones y también la colección de Rio Grande do Sul la gran mayoría son colecciones que no están asociadas a otras colecciones o lógicas en un museo entonces esta es una cosa que aunque sea un museo relativamente pequeño tenemos colecciones de otros grupos de vertebrados y de muchos grupos de invertebrados entonces tenemos una colección herpetológica bien expresiva especialmente la colección de anfíbios es una de las más importantes de Brasil las colecciones ornitológicas y mastozoológicas son relativamente pequeñas pero también tenemos colecciones de invertebrados que son muy expresivas la colección por ejemplo la colección de poliqueta es la mayor de Brasil creo que es la mayor de América del Sur y también la colección de mariposas que tenemos es la tercera mayor de Brasil que es bien importante es el edificio el edificio actual de la colección en verdad es un edificio que tiene tres pisos no es un área muy grande la colección empezó con con el profesor Iván Sazima el profesor Iván Sazima el profesor Iván Sazima que algunos de nosotros probablemente conocen es un 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 pesquisador muy famoso acá en Brasil que trabaja con la historia natural de muchos grupos de vertebrados y hasta en vertebrados es pero principalmente sus trabajos están principalmente en epetología e ornitología entonces la colección empezó efectivamente en la década de 80 no tenemos un año propiamente pero en 84 la primera cita de material que está en la colección ecteológica es en 84 de 84 1984 por Richard Varek citó algún material que estaba en Campinas en una revisión de género potamorina mas en la época no había un edificio el edificio no había construido la colección estaba existía pero que estaba como que disperso el edificio fue construido yo yo la data es en el final de década de 90 en 1990 se construyó el edificio donde está hoy abrigados las colecciones y claro además de Iván Sazima tenemos muchos colaboradores pesquisadores que colaboraron en un momento en el inicio de la colección con un especial destaque para Alfredo Carvalho que es un pesquisador independiente que trabaja con peces marinos pero también contribuió con peces de agua dulce para la colección de unicamp John Gasparini un pesquisador de espíritu santo que también contribuió muchísimo para la colección especialmente con material marino de espíritu santo y Francisco Machado que es un profesor ya jubilado de la Universidad Federal de Mato Grosso y el profesor Francisco ha hecho son teses de maestría y doctorado en unicamp y depositó una colección bien grande de peces de Mato Grosso principalmente tanto de la cuenca de Paraguay como de la cuenca amazónica todos ellos todos estos pesquisadores siguen hasta el momento colaborando con la colección de unicamp de Karina Rebello Elisiario que es nuestra técnica de zoología aquí está ella con su amigo Billy entonces y eso fue muy importante para la colección porque hasta entonces teníamos una técnica sí ya teníamos que se jubiló que Elizabeth pero la entrada de Karina en la colección ayudó a junto con mi entrada ayudó a catalizar la lo crecimiento de la colección ideológica cuando empecé empecé en 2011 pero en 2013 empecé en dos proyectos uno como pesquisador asociado del proyecto Lower Amazon con William Crampton de la Universidad de Central Florida como lo principal pesquisador y un proyecto en que fui lo pesquisador principal por FAPESP financiado por la FAPESP la agencia de financiamiento de pesquisa del estado de São Paulo en que trabajé con la taxonomía con la sistemática de varios géneros de caráceres de caráceres en el estado de Amazonas cerca de la frontera con Colombia y con Perú son aportes bien grandes de material para la colección en este periodo aquí hay un gráfico de la colección donde se puede ver cómo se puede mirar cómo la colección se amplió empezó porque ustedes miran en 2011 que es la data cuando empecé y un poco después cuando Karina empezó la colección empezó a crecer mucho tenía como 6.000 lotes un poco más de 6.000 lotes cuando en 2011 y hoy tiene 17.300 entonces fue un acréscimo muy muy substancial de material de la colección todos estos estos gráficos que se van a seguir están sacados de SpeciesLink porque la colección está toda enteramente disponibilizada en los sitios de SpeciesLink este es un mapa un tanto crudo pero se puede tener una idea de la representación de material en colección de la colección entonces tenemos una buena buena a mostrar en muchas áreas de Brasil muchas veces son solo lotes isolados pero da una idea que hay una representación bien significativa ya de América del Sur de Brasil por ejemplo muchos de estos puntos que se ven a largo de África son coordenadas equivocadas pero hay pero tenemos un poquito de material de San Tomé y Príncipe peces marines de San Tomé y Príncipe que están en la isla a lo largo de África y eso muestra bien la gran mayoría de la colección fue coletado en Brasil tenemos que no tenemos material tan expresivo de otros países tenemos material principalmente de otros países de América del Sur que son los resultados de intercambio con colegas que colaboramos en Perú principalmente en Perú y Colombia tenemos una colección también un poco de material de Guyana que es resultado de una colección que yo he hecho allá la representación por estados de Brasil es interesante porque lo estado que tiene la colección del estado de São Paulo que es donde la colección se sitúa acá en sudeste de Brasil con casi 5.000 lotes pero los demás estados que tienen mayor representación son todos los estados de norte o centro oeste de Brasil casi todos Parátero con 3.000 lotes que es Amazonía Mato Grosso con 2.500 lotes hay tanto material de Amazonía como de Paraguay el estado de Amazonas con 1.600 lotes que es toda la Amazonía Espíritu Santo tenemos una buena colección la gran mayoría de materiales de peces marinos de Espíritu Santo que es un estado del leste de Brasil y también tenemos buenas colecciones de dos estados de Brasil que no están muy bien representadas en otras colecciones brasileñas que es el estado de Acre y el estado de Amapá que tenemos casi 900 y 700 lotes de estos estados respectivamente la organización la representación taxonómica en la colección la gran la familia que tiene más representación es la familia Carácide tiene más de 4.000 lotes tenemos más de 1.000 lotes de cíclide también entonces eso demuestra que la nuestra colección es preponderantemente una colección de peces de agua dulce pero tenemos una colección representativa de peces marinos en verdad Unicamp es una de las relativamente pocas grandes colecciones brasileñas que tiene una colección expressiva de peces marinos hay muchas colecciones en Brasil de peces marinos pero son tipicamente colecciones pequeñas con menos de 10.000 lotes de las que aquí tiene más de 10.000 lotes de las que estaba discutiendo entonces tenemos una gran cantidad de otras familias que no tienen tantos tanto material tantos lotes es claro es claro mas tendo claracides una familia que claro va a ser preponderante la mayoría de las colecciones por cierto de América del Sur tenemos alrededor de 159.000 ejemplares en la colección de 17.300 lotes los cuales tenemos material tipo de 149 espécies 26 delas marinas y las demás 122 de agua dulce tenemos 33 entre los cuales tenemos 33 holotipos 6 espécies marinas y 27 de agua dulce también tenemos una colección hasta un momento pequeña de ejemplares clareados decorados y también una colección también pequeña de ejemplares con esqueletos secos de peces mayores que fueron preparados como esqueletos secos y los peces mayores los ejemplares mayores de mayor porte son almacenados en tambores tenemos como aproximadamente mil ejemplares que están condicionados en tambores no en flascos entonces la colección esta es la sala de la colección húmeda tenemos estos compactadores esta sala en verdad comparte todas las colecciones de vía húmeda del sueck están en esta sala en esta sala entonces no es solamente los peces los peces toman toda la colección del lado izquierdo solamente peces y los demás grupos tanto invertebrados como los réptiles y anfibios están en el lado derecho este es un aspecto de cómo están organizados la organización en la partilera los compactadores es una clasificación en una organización los peces marinos y peces de agua dulce están separados y los peces marinos están organizados por familias en orden alfabética pero las especies los grupos que tienen que son predominantemente marinos pero que tienen representantes de agua dulce como Cienide o Belondi por ejemplo los representantes de agua dulce están están juntos con los peces con los demás de la familia no están separados por serem de agua dulce los peces de agua dulce los demás grupos que están principalmente exclusivamente de agua dulce como los caros flómez están organizados dentro por órdenes y dentro das órdenes por familias entonces no arranjo más o menos tentando seguir la filogenia claro las filogenias cambian entonces ese es un inconveniente de organizar el material taxonómicamente pero es lo que la gran mayoría de las colecciones del mundo organizan taxonómicamente porque resulta más simple para la consulta de la colección el material típico es almacenado en estos armarios que son a prueba supuestamente a prueba de fuego esperamos nunca precisar saber si son eficazes son es claro los holotipos son identificados con la tarja tarja roja y los paratipos con la tarja amarilla estos son algunos ejemplos de holotipos de algunas especies cuyos holotipos están en la colección de unicamp entonces por ejemplo los holotipos de apistogramas yuruensis que es el primer holotipo que fue depositado en unicamp en 1986 la mayoría de los holotipos que fue depositada ya en la colección de unicamp en los últimos 10 años intentamos hasta como posible padronizar los flascos lo menor flasco que utilizamos es un flasco de 100 milímetros que es lo que está a la derecha lo mayor es un flasco de 3 litros que está a la izquierda cualquier pez que no se puede poner en un flasco de 3 litros acondicionado en tambor como este tenemos 25 tambores incluso un que es de paratipos este que está con la derecha amarilla contiene paratipos de especies de grande porte como estas brachplatismas están todos acondicionados en tambores también tenemos una pequeña colección de esqueletos secos aquí están son acondicionados estos no se quedan quedan sin otra sala que la sala de material seco que están en la misma sala donde está la colección ornitológica la colección de mamíferos de peres de mamíferos y también la colección entomológica pero esta colección hasta ahora es pequeña tenemos solo 40 estos esqueletos son preparados con auxilio de besoros de mestiles y solo para terminar en verdad es que la colección ahora va a cambiar de espacio ahora como 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 al principio la colección ahora va a llamarla museo de diversidad biológica porque hay un herbario en unicamp y ahora fue construido ahora fue terminado ahora en 2021 un nuevo edificio que va a abarcar tanto las colecciones botánicas como las colecciones zoológicas entonces el próximo año 2022 vamos cambiar todas las transportar todas las colecciones para este otro edificio que en verdad es muy cerca del edificio actual entonces va a ser una tarefa que va a demandar mucho esfuerzo pero no va a ser tan difícil tan difícil como tú porque no hay que no hay que no es necesario tomar carro por ejemplo es una distancia de 30 metros cosas así entonces tenemos ahora y hay un va a haber un incremento de área de la colección no hay incremento muy grande es como 30% pero esto claro va a ayudar a poder podermos relacionar mejor las colecciones era sólo eso que tenía a decir y estoy claro disponible ahora para preguntas Profesor Flavio muchísimas gracias vamos a esperar para las preguntas después de la presentación de la doctora Luceneida y retomamos entonces el tema muchas gracias por compartirnos este panorama de lo que es la colección que está bajo su responsabilidad y pues muy interesante como muchas cosas que quizás ahorita podamos retomar muchas gracias bueno entonces eh profesor Flavio por favor nos deja de compartir la pantalla para que eh la doctora Luceneida lo pueda hacer muchas gracias eh tienes la palabra entonces Luz Listo buenas tardes a todos eh voy a ver que si me vean mi pantalla solo un minuto creo que ahí sí lo va a ver cierto pero no la estamos viendo en modo presentación todavía ya ahora sí ahora sí ahora está en modo presentación normal cierto sí ahora sí listo déjame prender ah déjame que me parece muy mal no tener la cámara prenda listo ahora sí listo entonces buenas tardes a todos eh como ya Tatiana me presentó pues soy la curadora actual de la colección de tejidos del Instituto Alexander von Humboldt y hoy les voy a contar un poco de las colecciones de tejidos y principalmente pues de la colección de tejidos del Instituto del Instituto eh la razón pues como de esta charla es cómo y para qué preservamos pequeñas partes de la biodiversidad entonces les voy a dar un contexto histórico de cómo surgieron las colecciones de tejidos y los biorepositorios el uso y aplicaciones de las muestras almacenadas en las colecciones de tejidos y la preservación y el flujo de trabajo pues para que tengan un contexto va a tratar de ser rápida porque el tiempo se nos acaba entonces eh todos pues ya conocemos de las colecciones biológicas y sabemos que existe un de son una fuente de información inagotable cierto podemos sacar mucha información a partir de todas las características que observamos pero también existen unas características internas que no podemos observar y que a lo largo de la historia se pudo tener acceso a esa información gracias a dos grandes avances en la tecnología que fue la reacción en cadena de la polimerasa y el secuenciamiento de sangre entonces esos dos avances permitieron entrar y analizar pues llegar a como a esas partes más pequeñas de los organismos a las células y poder analizar el material genético a pesar de que las colecciones como tienen toda esa información morfológica externa cierto que podemos observar pues como el material se preservaba era muy difícil acceder a ese material genético porque era preservado mediante unas técnicas que no eran su finalidad no era preservar las moléculas genéticas entonces a partir de ahí bueno desde ese momento pues que sea como es interés y esto es una publicación de 1984 de Herbert y Sauer que es un investigador que es un investigador de la Academia de Ciencias Naturales de Drexel University él es un taxonomista y trabaja con Anolis y él con él surgió pues como la parte de cómo preservar tejidos de material biológico para poder acceder pues como a esa información genética y eso pues pensando en que a largo plazo esas muestras son esenciales para la investigación biológica y partiendo desde el principio de que hay una acelerada pérdida de biodiversidad y era necesario pues preservar todas esas librerías genéticas de la diversidad lo que hoy generalmente conocemos como barcoding o códigos de barras entonces los biorepositorios genéticos son clasificados como en dos grandes grupos los biobancos y las colecciones de tejidos en los biobancos generalmente se maneja material biológico humano y en las colecciones de tejidos podemos tener tejidos de cualquier tipo a excepción pues de los humanos y todos estos dos pues lo que hacen es recolectar esa información procesarla almacenarla que es una de las funciones principales de los biorepositorios y hacer intercambios intercambios para investigación en el caso de los biobancos si prestan servicios más es para para diagnóstico y entre otros uno de los grandes o primeros repositorios y lo traigo aquí a colección pues a mención porque fue uno de los que ayudó en la estructuración de la colección de tejidos del instituto es el american museum of natural history que es el ambrose moned crew collection esta es una de las mayores colecciones que existen ellos realizan crío preservación que utiliza nitrógeno líquido como el medio preservante ciertos y la misión de esta colección es colectar y mantener las colecciones bajo rigurosas condiciones controladas a 2005 ellos ya almacenada ya tenían almacenado más de 30.000 tejidos otra de las colecciones importantes o más centralizadas es del national museum natural history del smithsonian ellos tienen capacidad de almacenamiento para casi 5 millones de criobiales entonces a través de la historia además de la formación de esas colecciones ciertas de esas principales colecciones en américa sucedieron varias cosas que dieron como que fueron promotores de acceso a esa información genética y una de ellas fue el proyecto genoma humano ustedes se preguntan empezamos hablando de animales todos por qué traemos esto porque el proyecto genoma humano lo que favoreció fue el avance acelerado de las metodologías y la de las metodologías de secuenciamiento y la reducción de los costos y eso llevó a que se pudiera accesar a esa información de una forma más rápida y lo mismo el tree of life que es una de las iniciativas mayores para colectar toda la información genética pero en un contexto ya evolutivo pues también dio pie a que está este interés por analizar muestras genéticas fuera aumentando a través del tiempo y la idea del tree of life es proporcionar información básica sobre la filogenia de la vida facilitar la exploración casual y sistemática de la diversidad de organismos desde una perspectiva filogenética y realizar una apreciación profunda de la diversidad y de la historia de la vida en la tierra en cuanto a lo que les decía de la pérdida acelerada de la biodiversidad esto me pareció muy interesante y es un informe de www donde ellos tienen un índice del planeta vivo ¿qué es este índice? este índice evalúa la abundancia de casi 21.000 poblaciones de mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios a nivel global y recoge estas tendencias poblacionales para calcular sus cambios porcentuales como ustedes ven aquí para la pérdida porcentual de diversidad de esas poblaciones que ellos monitorean para América es casi el 94 por ciento pero entonces surgió una cuestión y es que ¿cómo sabemos que esa pérdida de diversidad si aún no conocemos todo lo que tenemos cierto? entonces esos pronósticos, esa falta de información dificulta, esos vacíos de información dificultan como esas estimaciones entonces ¿cómo lograr conocer toda esa diversidad? es algo que nos preguntamos cómo llegamos a conocer todo esto entonces estimaciones de algunos informes de literatura dicen que de 10 a 15 millones de especies que existen en el mundo para describir todas estas especies se necesitarían casi 15.000 taxonomistas trabajando a perfectividad y esa es una de las cosas que limita como esa parte de taxonomía morfológica ¿cierto? y es que necesitamos, se necesita gente especializada que se dedique todo el tiempo a esto además las claves taxonómicas pues debido a que se basan en caracteres externos pues esos caracteres presentan una elevada plasticidad fenotípica y son genéticamente variables las claves taxonómicas son elaboradas como para una fase del periodo de vida ¿cierto? el ciclo de vida del organismo que generalmente es la fase adulta entonces si encontramos juveniles pueden haber cambios que no nos van a ayudar a identificar el individuo la experticia y el conocimiento profundo del grupo pues que ya es como esa ausencia de taxonomistas que existen especializados y la cuestión de las especies crípticas ¿cierto? que son aquellas expresas que morfológicamente son similares pero genéticamente pueden ser diferentes y una de las principales pues como aportes del uso de todas las colecciones de tejidos y el material almacenado fue hacer esas identificaciones de especies críticas ¿cierto? entonces es posible a partir de esa información que existe en el material genético poder identificar especies que son morfológicamente indistinguibles pero reconocidas por datos moleculares entonces una ahora voy a hablarles un poco de las mayores de las principales aplicaciones a partir de esas muestras que conservamos y preservamos en las colecciones de tejidos entonces la primera de ellas es el código de barras o ADN barcode que ya yo sé que muchos de los que están presentes lo conocen entonces básicamente es un método de identificación genética que fue propuesto por Ward en 2003 y se basa en el secuenciamiento de una región del genoma mitocondrial que es el gen citocromoxidasa 1 y a partir de este pues se pueden identificar las especies ¿cierto? a nivel de especie y que es lo importante de tener esa información del barcode pues poder disponerla en bases de datos para que es y alimentar esas bases de datos para que cuando tengamos nuestros propios datos podamos analizarlos allí ¿cierto? entonces la idea es poder como el ball system es el sistema que agrupa todas las secuencias de COI también podemos enviar secuencias de COI al GIMBANK pero en el ball system se reciben solo el citocromo ¿cierto? de las especies y él tiene varias herramientas para análisis e identificación de esas secuencias que nosotros suministramos los códigos de barra tienen una amplia aplicación pues desde la sistemática para la identificación como en estudios de ADN ambiental para la identificación de especies invasoras el tráfico ilegal de especies es algo en lo que nosotros estamos iniciando a trabajar para tener códigos de barras de especies que son que vienen del tráfico y en estudios coherentes otra de las aplicaciones de o que nos permite sacar esta información del material genético es para la genética de poblaciones aquí yo traigo solo varios ejemplos tres ejemplos de trabajos con especies muy particulares pues de nuestra biodiversidad que son el oso de anteojos este es un trabajo en el que se usaron varias muestras de tejido de diferentes colecciones y en donde se identificó que poblaciones de los anteojos tienen una elevada diversidad genética a pesar de que se encuentran en grupos específicos muy muy sectoriales principalmente en la región de los santanderes y en la región del departamento de Antioquia el trabajo que ustedes ven a la izquierda que es el del cucarachero pechigris que es una especie que observamos muy comúnmente de aves ese trabajo a través de análisis genéticos de genética de poblaciones identificaron una elevada estructuración de esta especie a lo largo de la cordillera de los Andes y actualmente el instituto viene desarrollando un trabajo con genética para la conservación del cóndor andino ese trabajo es muy interesante porque en Colombia en Sudamérica se dio una introducción de cóndores en 1984 más o menos que fueron traídos del zoológico de San Diego pero a estas poblaciones nunca se les hizo seguimiento y actualmente pues se está desarrollando un proyecto con Minambiente y la Fundación Neotropical donde lo que se trata de hacer es hacer seguimiento a las poblaciones silvestres e introducidas otra de las aplicaciones es en la sistemática filogenética pues ya saliéndonos un poco del código de barras la idea también es poder analizar esa diversidad filogenética y cuando hablamos de diversidad filogenética nos estamos refiriendo a través de esos árboles que podemos construir a partir de esa información molecular poder no solo ya tener un conteo de especies sino medir mejor esa biodiversidad pues la estamos midiendo en una forma evolutiva desde sus descendientes y ancestros entonces realizar estudios entre especies poco emparentadas también es otra de las aplicaciones pues que permiten los análisis en filogenética reconstruir la historia evolutiva de la vida en el tiempo y en el espacio y realizar análisis comparativas a partir de esos árboles que obtenemos de esa información molecular y ya pues como en el desarrollo de la era genómica ya podiendo secuenciar genomas enteros ¿cierto? toda la información que extraemos de los tejidos y de las muestras almacenadas pues permite comparar hacer comparación entre genomas de diferentes especies identificar regiones únicas que son interesantes para la reconstrucción filogenética y regiones también conservadas en la gráfica que ven en el centro es una gráfica de la incibida research que lo que muestra es cómo se ha reducido a través del tiempo el costo por cada megabase que es secuenciada entonces hoy actualmente a 2020 tenemos un costo muy bajo y esta ley de Moore que es la línea blanca que ustedes ven se refiere particularmente a cómo cómo se relacionaba la producción tanto elevada de datos que era uno de los problemas ¿cierto? inicialmente cuando empezó toda esta parte genómica no teníamos capacidad para analizar los datos y el costo hoy en día está esta esta relación se viene como homogenizando un poco más con una capacidad mayor de análisis otra de las aplicaciones es en la meta genómica la meta genómica es el estudio de una colección del material genético de una comunidad mixta en este caso pueden ser muestras de agua suelos sedimentos ¿cierto? principalmente para identificar microorganismos y asociaciones microbianas esto está hoy en boca también se hace existen colecciones de microorganismos ¿cierto? que permiten tener como el backup o el banco de datos para comparar a partir cuando se realizan estos análisis y la otra es el metabarcoding que es la identificación a partir también de muestras principalmente ambientales de qué organismos se encuentran en esta muestra identificando algunas regiones específicas como regiones del RNA ribosomal el 16S el espaciador de interno de transacción y el 18S entonces básicamente se basan en estas tecnologías de última generación de secuenciamiento para hacer identificación de las especies y el instituto actualmente viene desarrollando una línea base para el análisis de metabarcoding de muestras de agua suelo y sedimentos principalmente en proyectos de hidrocarburos search para tener como unos estudios preliminares de cómo pueden basarse cómo se pueden usar estas metodologías para extraer la información que sea necesaria para el monitoreo y seguimiento de estos proyectos y otra de las aplicaciones es en la transcriptómica y proteómica estos son dos ejemplos que traje para mostrarles la idea es que a partir de esa información genómica nosotros podamos acercarnos y resolver preguntas hacia la conservación y identificación de especies en este caso este primer ejemplo es del pangolín que lo hemos escuchado mucho en los últimos meses y el pangolín es una especie muy traficada cierto en el oriente y porque las escamas son supuestamente medicinales y la carne es de un alto costo entonces lo que se hizo fue un estudio de la transcriptómica del transcriptoma del transcriptoma de la piel de estas especies de esta especie en dos estados diferentes de desarrollo y esto permitió identificar que en qué momento esas especies son más vulnerables cierto porque ellas se protege la única protección que tienen son las escamas de la piel entonces cómo esto podía definir o ayudar a las entidades que velan por la conservación de los organismos para definir estrategias de protección y conservación y este segundo artículo es muy interesante porque estudiaron también el transcriptoma de la piel de las ranas también las ranas son muy afectadas por muchos virus y bacterias entonces cuál era la composición y compararon entre familias y eso permitió identificar cuál era la vulnerabilidad de ellas a ciertos patógenos y o a ciertas variaciones del ambiente algo muy importante y es en las colecciones de tejidos es cómo preservamos las muestras pues la muestra es lo fundamental entonces la idea es prevenir y reducir la degradación enzimática y termodinámica de los ácidos nucleicos entonces todo empieza en la colecta para la colecta pues ya cada grupo usa un método de colecta específico pero lo importante es definir qué muestras vamos a recolectar entonces si van a ser métodos invasivos que generalmente llevan a que el individuo en su totalidad va a ser sacrificado y fijado que en ese caso los métodos invasivos incluyen cuando retiramos apéndices trozos de músculo porción de órganos internos como corazón y hígado o los individuos enteros y los métodos no invasivos que son las partes del cuerpo que no afectan la viabilidad de los organismos entonces pueden ser escamas, pelos, plumas, sangre y uñas generalmente estos métodos no invasivos de colecta de muestras para análisis genéticos pues dejan el individuo vivo y son para la liberación posterior lo importante aquí es tener todo el material de limpieza y desinfección para todo lo que usamos en el caso de retirar una muestra de un individuo es importante mantener un lugar estéril limpiar todos los elementos entre entre cada muestra que vamos a extraer y utilizar alcohol ultra puro pues para fijar las muestras cierto en el caso del alcohol industrial sólo para limpiar los materiales aquí traigo algunos de los ejemplos de materiales que se usan lo importante es también el donde almacenamos las muestras que en este caso serían pues los eppendors que sean de que tengan un buen la preservada y el papel que utilizamos para marcar o marcar los tubos adecuadamente algo muy importante que nosotros como colección resaltamos mucho porque recibimos muestras de muchas colecciones es el registro de la información como los tubos deben ser marcados la información que deben llevar y lo que es importante tenemos varias informaciones una información es la que colectamos en nuestra libreta de campo y otra la que lleva el tubo el tubo es un elemento pequeño cierto el eppendor que no puede llevar toda la información pero tiene que tener información que me permita recapturar toda la información de ese organismo entonces colocar el nombre científico correcto un código del colector si el ejemplar si esa muestra que vamos a almacenar tiene réplicas o no en que está preservada como vemos aquí en este ejemplo de esta etiqueta de un tubo donde tiene la especie en las iniciales del colector aquí ya tiene un número de catálogo que es posible si es estas iniciales se refieren a qué tipo de tejido estamos conservando si es corazón hígado músculo y en que está preservada entonces esto es muy importante a la hora de colectar material para análisis género y la organización del trabajo tener un espacio organizado en campo es difícil cierto cuando se colectan las muestras directamente pero debe hacerse un esfuerzo por mantener un orden y una y un ciclo de trabajo entre las personas que están participando hay dos métodos de preservación de las muestras unas en seco y otras en líquido en seco generalmente se pueden preservar el tejido foliar muestras de suelo plumas es espelos uñas y hueso este material en seco se preserva con sílica pues se deshidrata con sílica para evitar el crecimiento de hongos y la preservación en líquido que ya está más enfocada a corales esponjas de estructuras de fijación como rizomas zooplánton y el resto de vertebrados pues lo que son muestras de músculo hígado corazón antenas aletas patas se pueden preservar en alcohol entre 95 y 96 por ciento no superior a ese porcentaje o en algún buffer cierto y la preservación inicial debe mantener como una cadena de frío que sea menos 20 o en lo posible a menos 80 o menos 190 que ya sería en preservación en nitrógeno líquido aquí es para mostrarles lo de la sílica gel en el caso de la de la preservación en seco la sílica es un material altamente poroso inerte o actual es tóxica esta sílica es tóxica pero existe una sílica naranja que no es tóxica que ya se puede manipular más fácilmente lo que ella tiene es un indicador de humedad entonces a medida que ella se va hidratando ella va cambiando de color y debe ser cambiado pero se puede secar y reutilizar entonces es una forma de preservación de material en seco y existen en líquido en caso existen varios tampones que podemos usar lo más común que usamos para preservar muestras que van a ser para análisis genético que van para la colección de tejidos es en etanona 96 sin embargo existen otros como les muestra acá el dta el setup y estos dos últimos que están en gris el queenslis el buffer y el rna later son dos tampones que se pueden usar incluso para preservar no sólo a el adn sino el rna y que pueden ser preparados pues de una forma digamos la sí casera porque lo podemos hacer nosotros también existen tampones que podemos comprar que son bastante caros para preservar eso eso en el caso de que queramos no sólo aprovechar ese material genético adn sino el rn que se degradan rápidamente y necesita de otras condiciones aquí observamos que cada uno de estos tiene unas condiciones de temperatura y un tiempo de preservación importante en el momento de colectar las muestras es el embalaje y envío cierto y sería ideal colectar cuando vamos al campo colectar las muestras y mantenerlas en nitrógeno líquido pero yo sé que es complicado no todas las colecciones tienen esta posibilidad entonces existen algunas alternativas como mantener en frizz en coolers mantener hielo cierto la idea es no dejarlas a una temperatura muy alta mayor a 10 grados pues expuestas por mucho tiempo porque el material va a empezar a degradarse ya la preservación a largo plazo es cuando ya llegan a la colección en este caso en la colección del instituto pues nosotros criopreservamos en nitrógeno líquido tenemos dos tanques para criopreservación estos tanques llegan a una temperatura de menos 80 menos 196 grados donde la diferencia en criopreservar y preservar muestras a menos 20 menos 80 grados o menos 20 es que en el nitrógeno pues ya se suspenden todos los procesos biológicos químicos y físicos de las muestras en cuanto a menos 80 y menos 20 pues todavía existe una actividad y que con el tiempo puede afectar la viabilidad de ese tejido la idea de la criopreservación sería usar un crioprotector que generalmente es un hipógeno que es como una glicerina digámoslo así parecido un derivado y en el caso de menos 80 o menos 100 o preservarlas en seco en la colección aquí del instituto las tenemos en seco en el caso de menos 80 o menos 20 pues si es necesario tener dejarlas en alcohol o en tampón no en seco y ya pues eso va a depender de los recursos disponibles bueno ahorita les voy a entrar a hablar un poquito más de la colección de tejidos del instituto es una de los repositorios biorepositorios más grandes de colombia y es un patrimonio después de la nación entonces preservamos aquí todo tipo de tejido que viene de flora y fauna entonces la colección es una colección transversal al resto de colecciones del instituto estamos ubicados en el cia que es el centro de agricultura tropical en la ciudad de palmira en el valle del cauca este centro es también un gran aliado porque ellos aquí hacen investigación en cuanto a principalmente se enfocan a la parte de de alimentos pues de de hacer la agricultura un poco manejable y sostenible ciertos y pero ellos también hacen investigación principalmente pues en plantas nativas entonces han sido por eso también en la colección creció y nació aquí y aquí es para mostrarles cómo fue constituida la colección entonces en 1995 que inicia el instituto alexander que se funda el instituto pues identificó que había un vacío grande de información genética en el país para especies de flora y fauna pero también no se contaba con él también era debido a que no se encontraba con no se contaba con la infraestructura para hacer estos estudios ya en 1998 cristian samper que fue uno de los fundadores de el instituto pues crea el programa genética molecular de la biodiversidad y ahí lo apoya a minambiente los museos en american museum en el instituto de smithsonian por ciencias y el cia donde nosotros estamos ubicados para el desarrollo inicial de esta línea de genética molecular entre 1998 y 2008 estuvo como curador juan diego palacio la colección fue muy activa en este tiempo con grandes trabajos principalmente en plantas en genética de poblaciones de plantas de palmeras también pues principalmente de palmeras y se realizaron pues muchísimos estudios y un gran aporte a nivel de flora en a 2015 se tenían estos estas estadísticas de lo que se almacenaba en la colección por clase orden familia género y especie con un total de 16 mil 469 muestras catalogadas a 2021 tenemos estas estadísticas casi que doblando es duplicando los valores con un total de 34 mil 288 muestras de tejido la colección tiene como misión preservar las muestras genéticas de la diversidad fauna y flora de colombia como fuente de información para estudios en biología molecular sus objetivos específicos es asegurar estándares de calidad para la preservación de colecciones genómicas mejorar las prácticas para la preservación y uso de la colección recibir e intercambiar muestras genéticas de acuerdo con la legislación nacional e internacional y asegurar que los datos y metadatos asociados a las muestras sean correctamente curados y que estén disponibles para la comunidad científica actualmente estos son los el número de tejidos por grupo taxonómico que tiene la colección teniendo una mayor representación en plantas con 15 mil 329 muestras catalogadas esto se debe a que el instituto se ha enfocado mucho en estudios en bosque o en bosque seco tropical y seguida por aves es otro de los grupos mejor representados y finalmente pesos además de tener las muestras de tejido tenemos también muestras de adn y muestras que tienen adn y tejido esto es para que tengan una noción de de cuál es la composición de esas muestras que tenemos en la colección como recibimos muestras la colección está organizada por grupos taxonómico y si no vamos en orden numérico y lo que se lo que vaya llegando a la colección entonces nuestros identificadores son colores los colores que ustedes ven ahí son como están identificado cada grupo taxonómico y este es a 2021 lo que está representado en cada uno de los apéndices y es una mayor representación en lo que es reptiles y aves y plantas a nivel geográfico pues tenemos muestras de todas las regiones continentales y recientemente de la región insular con los proyectos que se realizaron posteriores al huracán en san andrés y providencia entonces tenemos muestras de esta región con una mayor representación en la región andina y en la región de la orinoquía y la gestión en cuanto a la gestión de la colección pues nosotros todo el tiempo recibimos solicitudes de información de qué es lo que hay en la colección si pues si los investigadores pueden acceder a esta información entonces esto es un trabajo que vivimos cada día ciertos y también el proceso de catalogación que es un proceso que ya les voy a explicar cómo se da y nos lleva bastante tiempo esto es para que tengan noción del espacio estos son los dos tanques de nitrógeno cada uno de estos tanques el primer tanque que es este que ven al fondo cuenta con 23 un rack de este tipo cada rack tiene puede almacenar 13 cajas y cada caja cuenta con aproximadamente 91 muestras y este es nuestro segundo tanque como están localizados los rack y el espacio disponible dentro de los macro procesos que llevamos en la colección entonces tenemos principalmente los depósitos para cualquier persona que tenga muestras puede depositarlas acá y después de que recibimos las muestras previo a eso tenemos que evaluar la información asociada a esas muestras y el estado de las muestras para poder recibirlas ya las ingresamos a la colección con un número de catálogo y ya en nuestra función a futuro es que ese material pueda ser usado para investigación entonces realizamos los intercambios para depositar muestras pues cualquier investigación un investigador puede depositar muestras de estas deben haber sido colectadas bajo condiciones adecuadas importante nosotros sólo recibimos muestras que estén bajo un permiso de colecta tener toda la información asociada a la muestra los metadatos debe existir un voucher no recibimos muestras que no tengan un voucher a excepciones de material que es muy grande en vídeos muy grandes y pueden ser vouchers digitales y eso por ahí en el caso de los depósitos tenemos tres tipos de depósito cada persona que vaya a depositar una muestra puede escoger cómo deja esta muestra si disponible para que cualquier persona la use si puede ser un depósito con notificación o con exclusividad con notificaciones si a nosotros nos solicitan la muestra que alguien depósito pues preguntamos al investigador si es posible que esa otra persona la use y con exclusividad pues ya si esta muestra se mantiene en la colección durante tres años y no es pues no es intercambiada con otras personas porque está bajo esa modalidad es importante que las personas que van a depositar muestras pues organizen adecuadamente la información en un formato darwin por tener los documentos que acrediten el permiso seleccionar esa modalidad de depósito y enviar a este correo que es colecciones biológicas y ya nosotros nos encargamos de revisar la información del depositante y nosotros determinamos también que muestras recibimos o no debido a que ya contamos con una limitación de espacio enviar las muestras a la colección y se emite el certificado de depósito de las muestras importante aquí es para el ingreso en el caso de la catalogación todo lo que hacemos nosotros importante definimos unos acrónimos para todos los tipos de tejido que nos envían entonces esto es como una muestra muy similar a lo que les mostraba cuando marcamos los tubos cierto durante la colecta y otro de finalmente pues la idea de las colecciones es poder intercambiar toda esa información y hacerla disponible entonces el intercambio se hace para apoyar investigación que sea uno que no tenga fin comercial y por eso es una gran responsabilidad pues todos los procedimientos que llevamos para la preservación de las muestras los intercambios pueden ser nacionales o internacionales en el canto sobre los nacionales cualquier persona vinculada a una institución en caso profesor o que tenga pues vínculo laboral puede solicitar las muestras y debe asumir los costos de envío de las muestras en el caso de los préstamos internacionales y se debe existir un convenio de investigación cierto entre las instituciones para realizar esto y nosotros nos encargamos de realizar todos los permisos de exportación si te son los y en el caso de d de las investigaciones en sistemática ecología evolución y biografía estos nos requieren un permiso adicional que es el permiso de acceso a recursos genéticos entonces para que lo tengan en cuenta bueno ya después nosotros después de definir las muestras se hace la solicitud este es un qr que pueden tomarle una foto en el caso de que se requieran muestras de la colección nosotros revisamos es importante que la persona que va a hacer el intercambio que solicita el intercambio de muestras revise los términos y condiciones establece está tenemos unos compromisos particulares de intercambio y es la idea es que la información que se genere de las muestras pues sea también suministrada a la colección a posterioridad cierto y firmar en la aprobación de intercambio ya esto si es internacional pues se procede a realizar los trámites de exportación se hace una verificación con la secretaría de ambiente y se procede al envío de las muestras y después el solicitante de enviarnos el formato de intercambio firmado cierto para que quede constancia de esto y se hace un seguimiento de los productos después de estos intercambios llamamos intercambio no donación porque dado que la colección es un patrimonio de la nación pues no podemos donar el patrimonio de la nación entonces por eso se usa la figura de intercambio actualmente hacemos parte de la colección de tejidos hace parte de la red global de global genoma de diversión es una red que está compuesta por 97 instituciones a nivel mundial y la idea es poder descubrir y acceder a las colecciones genómicas de todo el mundo facilitar los intercambios estandarizar los procedimientos y por este año nos ganamos un gran pues una un proyecto para realizar una un cruce de información de las muestras de tejido por los voucher porque como la colección tiene 20 años pues en unos inicios hay información que todavía falta entonces la idea es poder recopilar toda esta información para tener todos los metabatos asociados a las muestras de una forma adecuada y estandarizada que puedan realmente y viabilizar el uso de esas muestras esto era lo que les estaba diciendo la validación cruzada de este proyecto que nos ganamos con el y bien y bueno desde la colección también hacemos tratamos de hacer algo de divulgación científica y de transferencia de conocimientos estas son unas charlas que hemos realizado dentro de una serie de charlas que tiene el instituto que se llama a con razón entonces esto era para explicar cómo podemos acceder a esa biodiversidad invisible realizamos un taller de recolección de tejidos para análisis genético este fue en especial con la universidad tecnológica de chocó ellos están realizando unas expediciones vídeos en la región del chocó entonces con ellos participamos para dar como los elementos necesarios de cómo ellos pueden acceder a esa información y recientemente realizamos el primer taller de curaduría de tejidos donde fue enfocado a estudiantes de pregrado y principalmente instituciones y universidades del suroccidente del país estos son algunos tipos de trabajo con ellos se realiza un trabajo práctico donde ellos identificaban todas las informaciones de exicados de plantas y muestras entomológicas para realizar la colecta de material para análisis genético aquí sólo quería mostrarles en el registro nacional de colecciones los biorepositorios que se encuentran registrados como biorepositorios que son el banco de aden y tejidos de biodiversidad el banco de tejidos ya en el laboratorio de investigación forense de especies silvestres la colección de tejidos del herbario jardín botánico josé celestino mutes la colección de artrópodos de la universidad del rosario la colección de tejidos del instituto humboldt y el museo de historia natural marina de colombia estos son como las colecciones para que lo tengan en cuenta quien requiera tejidos pues esas colecciones ya están en el registro y tienen esa responsabilidad de hacer intercambios de muestras bueno y para finalizar sólo quería mostrarles al equipo que trabaja conmigo a luis miguel leiton él es biólogo de la universidad de quindío él es el curador interin de la colección eduardo tuar que es el que se encarga de toda la parte de genética molecular sandra es una técnica que se encarga de toda la parte de plantas y secado porque también tenemos una serie de servicios desde no sólo desde la colección sino desde los laboratorios del instituto y sara que es una estudiante de biología de la universidad pontificia javeriana que nos estuvo acompañando en calidad de practicante sobre lo que les tenía muchas gracias muchas gracias doctora lecineida bueno muy interesante puesto este panorama también que nos que nos que lo visibilizas pues acá en este espacio porque yo creo que muchos de los colombianos aún no sabemos que tenemos esto y bueno entonces abrimos acá ahorita el espacio para las preguntas si alguno de los participantes de la reunión quiere hacer alguna pregunta puede levantar la mano o escribirla en el chat mientras ustedes van pensando yo quería como hacerle una pregunta a ambos y es cuáles son los mayores retos que les ha tocado enfrentar y al hacer esta curaduría de estas colecciones y cómo los han solucionado cuáles son los mayores retos profesor flávio también una de las limitaciones que tenemos ahora es espacio porque la colección no mismo a pesar de vamos a cambiar de edificio hay un incremento de espacio no es tan grande entonces creo que en pocos años ya estamos casi sin espacio y en pocos años vamos 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 ya no vamos ya no vamos tener más espacio entonces no ese es un reto muy importante y francamente ahora en el momento no tengo una respuesta como vamos a hacerlo pero en la verdad la hay una respuesta es que también no soy el resultado efectivo de la universidad entonces también es una cosa que la colección llegó hasta este momento pero también no es no es cierto como va a ser lo más seguro porque hay unos que no tiene un curador específico para ver a vertebrados y ahora tengamos técnicos para hacer la curadoría de la colección entonces la 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 el futuro la conservación de la colección está garantizada pero la continuidad de 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 pesquisas no necesariamente entonces creo que esto es lo que para los próximos años es la la que sea más más importante cerca de la colección de unicampio yo creo que ese es uno de los retos que todas las colecciones enfrentan en la universidad de antioquia pues yo creo que tenemos unas situaciones muy similares el profesor doctora luceneida cuál han sido cuál ha sido el mayor reto o los mayores retos que ustedes les ha tocado enfrentar en este tiempo que usted está al frente de la colección de tejidos yo creo que pues como tú misma lo hiciste es el mayor el mayor reto siempre son los recursos y el recurso implica el espacio el recurso implica también en el caso de nosotros pues como la disponibilidad de de los tanques cierto de la capacidad que tenemos de almacenamiento y yo creo que eso es inherente a todas las colecciones existe una falta de de sentido por por aumentar esos recursos para mantenerlas mantener una colección es lleva lleva un dinero pues requiere una inversión requiere requiere tener varios elementos entonces yo creo que es el mayor reto tener tener los recursos necesarios y buscarlos también para para que suceden y en el caso de nosotros pues yo creo que es un Yo creo que otro de los retos es poder hacer como un seguimiento a las muestras que recibimos, que estén bien, como les explico, que se hayan sido bien colectadas, que eso es una cuestión que es un poco, que todavía no tenemos como claro cómo hacer un seguimiento de eso, porque estamos llamados a recibirlas, pero la idea es que estas muestras sirvan y el hecho de que sirvan parte de su colecta, entonces es difícil hacer ese seguimiento. Eso es como uno de los retos que tenemos, que hemos estado pensando en cómo resolver. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿algún participante quiere hacer otra pregunta? Bueno, yo creo que ya incluso nos pasamos un poquito del tiempo, entonces agradecerle mucho al profesor Flavio y a la doctora Luceneida por este espacio que nos abrieron para compartir la información de las colecciones que administran. Y bueno, feliz tarde para todos. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Que estén muy bien. Gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Con gusto. Hasta luego. Gracias.